La Dirección de Obras de la Municipalidad de Asunción explicó los inconvenientes que se generan en la intersección de Bartolomé de las Casas y Fernando de la Mora tras cada gran tormenta en la ciudad. Ante la problemática, el ingeniero Samuel González informó que en junio del 2017 podrían comenzar los trabajos de desagüe luego del proceso previo de licitación y adjudicación. Ya se había intervenido en la época de Evani, hay sumideros de captación, pero esos sumideros generalmente no dan abasto cuando inicialmente viene la lluvia a los 15 minutos, pero cuando arrastra material, arrastra sedimentos y uno de los grandes problemas que tenemos en la parte de la ciudad de Plurial es que nuestra Asunción tiene mucha vegetación y con cada lluvia se desgajan eso y eso lleva el agua y tapona los sumideros. Entonces, a raíz de eso, hay una nueva directiva en donde se toma eso como se le baja muchísimo el poder de captación. La solución al problema pasaría por construir más sumideros de captación a lo largo de la avenida Fernando de la Mora que se conecten directamente a tubos de desagüe. Estas obras en la zona costarían entre 1.500 y 2.000 millones de guaraníes. Nosotros pensamos, así como estamos, estamos preparando justamente, hay unas documentaciones complementarias que estamos ajustando. Pasado el proceso de precalificación, nosotros entendemos que todo va, diciembre casi es un mes complicado, ¿cierto? Pero yo creo que en enero nosotros ya tendríamos que tener, o en diciembre o en enero, estamos nosotros en eso inclusive, ya para tener todas las documentaciones para el llamado porque ahora está en proceso de precalificación. Mientras tanto, las autoridades municipales recomiendan a toda la ciudadanía no circular por la zona de Bartolomé de las Casas y Fernando de la Mora durante los días de lluvia.